buenas tardes en esta ocasión os voy a enseñar cómo conectar estas dos aplicaciones que se están y ésta primero que nada vamos a acceder al al bps y yo ya lo tengo abierto para esto vamos a usar el script bps pack la versión 3.5 de la que tengo actualmente instalada vamos a ir a la opción de instaladores extras que la 10 vamos a hacerlo lo más rápido posible luego vamos al shadow 6 la opción 4 que es el libre primero que nada nos pide una contraseña ustedes ponen la que ustedes van a querer la que gusten yo para este ejemplo voy a poner demo de mx le damos enter después nos pide un puerto yo utilizo el 445 ustedes pueden usar otro que les funcione porque probé en otro país con ese puerto y no les funcionaba así que ustedes pueden probar con otro puerto no sé ya sea 80 o otro tipo de puertos a mí aquí en méxico me emociona este muy bien y en la mayoría damos enter nos preguntan el tipo de encriptación yo seleccionó el 16 pero ya es el que ustedes gusten después pregunto que si quieres instalar un el simple o bs f es lo instalamos quedamos que sí y es después nos preguntan el tipo de conexiones en este pues vamos a usar el el ssl que será la segunda opción expresión a cualquier tecla presionamos y vamos a dar una pequeña pausa porque va a tardar un poquito que creo que vamos esperar y Gracias. que lo instalamos este va a tardar un poquito más de lo normal. Cuando ya lo tenemos instalado pues ya tarda menos. Bueno aquí lo que vamos a hacer es copiar esto tenerlo ya copiado una vez aquí está está copiado. Bueno ahora como sabemos que el puerto que está utilizando el Shadow es el 4.45 ahora vamos a ir nuevamente al script vamos a ir a la opción 9 le vamos a poner rediccionar opción 9 nuevamente perdón ya me equivoqué opción 9 opción 9 nuevamente aquí nos pregunta un nombre pues yo en este caso lo puedo poner ya y libre ahora nos pregunta el puerto que queremos enlazar en este caso es el 4.45 y ahora un puerto que no usemos que no estemos usando en este caso yo voy a usarlo invertido en la numeración le voy a poner que sería 5.44 ahí está damos enter y ahora otra vez nuevamente ejecutamos el script y como ven donde dice SSL ports está el 5.44 bueno ahora vamos a las aplicaciones entramos al Shadow importamos tu peles y ahora aquí vamos a a cambiar vamos a poner el 127 aquí 9.9 9.99 ok desactivamos esto activamos en modo pipas buscamos la aplicación la marcamos nos salimos regresamos y damos en ok bueno ahí está ya aquí si quieren pueden poner un nombre para identificarlo si no pues así lo dejo en este caso así lo voy a dejar y ahora nos vamos a lo que es la otra aplicación aquí vamos a seleccionar modo básico aquí donde dice 127 pues vamos a poner lo que es la IP que nos dio el Shadow más el puerto el nuevo el reaccionador que es el dijimos que 5.44 que se acuerdan que era el 4.45 entonces aquí el nuevo que vamos a usar y aquí vamos a poner el mismo 9.99 y acá arribita pues vamos a poner lo que es el el host ccl que tenemos funcional en nuestro país en este caso pues yo no lo voy a poner porque este para pues para que no para evitar este el mal uso del host aquí voy a poner como traigo saldo pues voy a poner el de Google como ejemplo ahora le vamos a dar en general le vamos a dar Start ahora aquí en Shadow lo vamos a seleccionar y le vamos a dar Start y aquí ya nos debería estar arrojando datos ahorita que se conecte como ven ya nos están arrojando datos obviamente aquí tengo saldo pero si ustedes tienen este un host funcional y están si funciona sin saldo o con redes pues obviamente debe funcionar la aplicación está al momento de exportar no permite bloquear el SSL a no ser que lo bloquees por medio del H W ID que es el ID pero pues sería nada más para ese ese móvil que es ID nada más entonces pues no sería muy recomendado este compartirlo porque pues se va a saber el host y pues para evitar el mal uso del host mejor el uso personal eso sería todo y espero sea entendible porque no soy muy bueno para explicar porque no lo sé sea o lo que lo que sea